Bueno, no sabemos aún el color de medalla, pero ya tenemos medalla asegurada. ¿Cómo te sientes? Bien, contento, contento. Gracias a Dios por este resultado. Ahora es cambiarle color, buscarle la de oro, vestiendo de dorado como yo digo. Entonces, nada, en el día 4 a dar el palo para buscar esa medalla. Te estaba escuchando con mis compañeros y ¿cómo consigues tener esa mentalidad tan ganadora? Se la doy gracias a mi papá. Mi papá siempre que me ha enseñado que en el deporte que tiene es mentalidad grande. No es ser arrogante, pero hay que tener mentalidad grande. Es lo que te define y es lo que te vuelve fuerte. Entonces, siempre me he dicho que yo soy el mejor y a mí hay que matarme arriba del ring para poder ganar algo. Entonces, aquí he llegado con esa mente. También he llegado a disfrutarnos, disfrutando la Olimpiada de París, que es lo fundamental también, disfrutar del deporte. Y yo creo que las cosas están saliendo bien. Y cuéntame, porque también te estaba escuchando, que aquí has venido aquí a París, a ver, a qué. Sí, sí, vamos a darle candela a París y a levantar a Napoleón. Y a rascar muchas cabezas para que ruede un poco por el río. Pero bueno, son cosas del bolseo, hay que disfrutarlo. Y yo siempre he dicho eso en modo jarana, tampoco es serio. Yo no voy a darle candela a París, porque no puedo tampoco. Pero bueno, se le va a encandelar en modo sístico. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Ahora, cuando retrocedes en el tiempo y lo piensas, ¿cómo te sientes? Bueno, súper contento, súper curioso de mí mismo, ¿no? Porque todo el recorrido que ha transcurrido para llegar aquí a este momento y poder esta medalla ha sido bueno, ¿no? Yo creo que es lo que te hace fuerte el camino de la vida, ¿no? Entonces creo que ahora mismo tengo parte de la recompensa hecha. Ahora falta la otra parte, que es el coger oro. También te tengo que preguntar por la polémica de esta mañana en el boxeo femenino. Sí, eso son cosas que pasan, ¿no? Ya viene pasando ya, no han tomado gasta en el asunto todavía. Entonces creo que cuando pase algo malo lo van a tomar y ya la persona que le pase eso malo va a terminar jodida. Entonces espero que la tomen rápido y que hagan una acción buena para que ya no sucedan más esas cosas. Y por último, me gustaría que mandarás un saludo a los lectores de Diario Sport. Bueno, a los lectores de Diario Sport que estén atentos al boxeo. Bueno, mañana vienen dos compañeros míos y el día 4 viene el profeta dando palos y atacando cabezas. Así que estén atentos y vamos a ser el boxeo español creciendo. Así que España con ánimo que esto va para adelante.